Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo video Estamos Willy y yo de vuelta en Gang Beasts ¿Estás listo? Estoy listísimo Hemos estado ya haciendo un video que tenéis en el canal de Willy Vestidos de gorditos Muy gorditos además Así que vamos a elegir costumes En este caso tengo que elegir yo Porque el video anterior has elegido tú Así que voy a poner, por ejemplo A ver, mírame Render Uy, igual somos Uy, que medio para atrás Igual somos Reindeer y Santa Y seguimos con la temática también Atento, claro porque es muy de Navidad ahora ¿Vale? Con el calor que hace, ¿sabes? Venga, y ahora vamos a buscar A ver, vamos a jugar primero Igual en el, ¿cómo se llamaba el que? El de los, el ventilador, el Benz ¿Qué era? El de los, vale Pues vamos a jugar ahí, ¿vale? Vale ¿Te parece? Listo Vamos allá Cha-chan Cha-chan ¿Yo quién soy? Ah, yo soy Santa Soy... No, tú eres el Reindeer Uy, uy, un respeto, tío Que luego cuando te... Mira Vamos, vamos, con los cuernos Con los cuernos Uh, 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 es verdad Uh, 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 uh Mira, mira, te ha ganado el cuerno Ven aquí, el cuerno Ven aquí, vamos Pfff ¿Tero qué dices? ¿Tero qué dices? Hola, hola, hola Venga, fuera Uy, va A ver Pfff Oye, va, va Tío, esto es muy agresivo Hola No, 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 no Agárate, agárate Uy No, no, güey Me he quedado ahí Está vivo Está vivo Oye, mira mi calma, tío, al aire Te ha ido de modo y todo A ver A ver Se puede Uy Uy Aguantame Igual me parte el brazo cuando salga El ventilador Nooo Cae por el precipicio Mira 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 Este mapa es demasiado bueno Es demasiado bueno Uy pero que Que andas Mira mira si creo que absorbe mucho tio Oh tome muchos dubs hasta mi Me lleva me lleva Uy Uy que nos caemos Willy Uy 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 Que estas agriendo Willy A que no subo Claro Es como cuando se lanza Luke Skywalker En la muerte A ver un segundo Lo voy a intentar abrir A ver un segundo Lo voy a intentar abrir Abrete ese sabor Y si nos agarramos cuando Uy Uy Me has bloqueado No No Agarrate a mi No Tio Esto es contra la tercera edad No lo creo no lo creo Pero pensé que se haya acabado ya A ver Esta es la buena Toma Pone la misma cara cuando le absorbe un ventilador Que cuando leo un fanfic Vamos Uy 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 A ver estoy agarrado eh A ver ven aquí agarrate Para que cuando se activen los potentes Illuminaciones Estemos en la pomada Sabes Vale 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 Uy 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 Tio Tio has producido una masacre A veremos Vamos con Un pie de bailarina Creo que hay Claro No te muevas mucho, quédate ahí Vale ¿Pero por qué ocurre esto? No sé, pero yo creo que nos movemos demasiado Igual es el peso, mismamente No sé, pero cada vez más ligero Uh, nos han echado Ya hemos hecho 5 vidas Madre mía ¿Qué ha ocurrido en Vents? Ha sido una locura Vamos a ir a Trax ahora mismo Trax En la partida que hemos grabado en tu canal Dejamos muchas cosas pendientes Lo estoy viendo, lo estoy viendo Sobre todo por el tema de que con los gorditos No podíamos usar las manos mucho, ni saltar Tengo que hacer una cadena humana Uh, se va a caer ahí A ver, cuidado, eh ¡Oh! ¡Que no salta mi bicho! Por favor Te juro que no salta Espérate, eh Espera, a ver, voy a testear el salto Porque parece que no tomo pillado Que sea, que sea Uh, uh, uh ¿A dónde se fue Gambis? ¿Qué es este trofeo? Gambis ¿Hola? A ver Uh, ahí vale Bueno, no ha pasado nada A ver, eh No No, ahora es que lo hacemos los dos Vale, venga Entonces, uno tiene que dejarse caer y estar agarrado Que soy yo Y yo me agarro a ti así Vale, y te pones de pie Uf, uf, uf Uy, hace una pinta malísima, eh Me agarra con las dos manos, eh Venga, venga, venga Agárrate, agárrate, Willy ¡Aquí viene, aquí viene! Tu salta, eh, tu salta Mi gorro se va a reventar Salta, salta, salta Uy, me ha roto, me ha roto la cadera, Willy ¡No! ¡Han caído! Me he quedado inconsciente ¡Mira, mira! ¡Uy! Estoy haciendo en plan, ¿cómo se llaman los que pasan por debajo de la barra? Ya, ya sé lo que dices Vamos A ver, quédate ahí, eh Uh, ¿vienes aquí? Vale A ver, ahora me agarro yo Vale, dame la mano ¡Uy! Ahí, venga Agárrate a mí, eh Pero, tío Vale, vale, vale ¡No! ¿A dónde has ido? ¿A dónde has ido? Yo no comprendo, español No comprendo, español A ver, ven aquí Vale, voy A ver Uy Uy Ah, vale, pues nada ¿Pero y eso? ¿Te ha quitado la vida? No, sí Uno está haciendo cosas muy raras, eh Charlie, Charlie está presente A ver, me agarro a ti Vale, estoy agarrado Con las dos manos Uy No, que no estoy agarrado a nada Suéltale, suéltale Vale, vale, me agarro yo Ahí estoy Ahí estoy agarrado, eh Agárrate a mí rápido, Willy Que vienes Vale, 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 vale ¡Vao, no! Uy, uy, uy Que estoy muy embrabuconao Uy Hola Ha hecho ¿Pero y eso? O sea No sé, me ha pegado una vuelta ahí Tremenda Esto no me está gustando nada, eh A ver Uy Esto no lo ha intentado nunca nadie, eh Mira las orejitas Esto jamás lo ha intentado nunca nadie, eh A ver Voy a intentar estar en el aire ¡Vamos! ¡Me quedo pegado! ¡Ja, ja, ja! Mira, ahí estoy ¡Uh! ¡Uh! Que creo que puedo salarme Pensé que podía quedarme pegado ¿Estás salvado? ¿Estás salvado? Uy, me había ganado ya Vale Tenemos que hacer algo Tenemos que conseguir pasar el cartel por la parte abierta, tío Nunca lo hemos escuchado Saltando los dos de la mano Ojo, que mala pinta Venga, ven Jeje Me has convencido también A ver, dame la manita Así Vale, vale, vale Así los dos en línea Así ¿Visos en ese lado? Saltamos los dos ¡Uy! ¡Nos aquí va! A ver, ahí te sale, ahí te sale ¡Oh no, güey! ¡Me tienes agarrado! ¡Tírate! ¡Tírate al suelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que vendida! ¡Que vendida! ¡Que vendida! ¡Que acabo! Mira, mira, mira Uy, es muy vegetal de esto, eh ¡Que vendida! ¡Ahí se han sacado las vidas otra vez! ¡No me lo puedo creer! A ver A ver Vamos a hacer una cosa Voy a poner dos vidas para solo hacer el tema de... Vale Quiero ver si podemos cantarlo o no, ¿sabes? Yo creo que sí A ver, eh La mano... Quédate ahí, eh Vale ¡Oh! Vale Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como hace el gorila ¡Uy! 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 Vale, ahí, ahí te tengo la mano ¡Vamos, Willy! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Noooo Cuo, tío... Acabas de... Se acaba la Navidad Sii, sii Es verdad. Esto es muy Grinch, eh A ver. Venga, eh. Tienemos otra oportunidad, Willy Vale, aquí, guay. Vamos a colocarnos en plan bien Venga, aquí Te tengo la mano Me agarras Uy Vale, vale Uy, Willy Uy, ahí, ahí, ahí Vale, estamos listos Y tiene que saltar, o sea Hay que saltar y hacerse el muerto Esa es la clave Uh, vale, vale Saltar y hacerse el muerto Lo estoy viendo ya Uno, dos, tres Saltamos Una, dos, tres Saltamos, muerto No lo he conseguido, Willy El objetivo era saltamos y muerto Yo lo he dado También, también Pero bueno, muerto se hemos acabado Bueno, seguimos teniendo ese reto Que aún no hemos sido capaces de conseguir Pero en realidad O sea, Trax Es más una pantalla de, o sea De juegos Yo creo que es más Con un personaje más delgado todavía ¿Más? Pero qué personajes Bueno, lo investigaremos Lo cual puede ser más delgado Esa es pequeña Sí, porque tenga menos volumen Sí Bueno, lo investigaremos Mientras, como os he dicho Tenéis un vídeo en el canal de Willy Que hemos grabado siendo gorditos Y bueno Utilizando nuestra masa corporal Para varias actividades Así que Nada, muchísimas gracias Como siempre os digo Manteneros alejados de los creepers Que nos rompa el culo Y nos vemos en el próximo vídeo A partir Gracias Warframe Por este apoyo tan genial Bitches